El brote en 2022 de la virola símica o del mono acapara titulares y mantienen alerta los sistemas sanitarios de todo el mundo. Autoridades de la Organización Mundial de la Salud advierten que en los próximos días pudieran detectarse muchos más casos ya que los síntomas definitivos del virus no se manifiestan de manera inmediata. Precisamente a este tema estuvo dedicada la conferencia inaugural de la segunda jornada provincial de dermatología en Granma donde se intercambió acerca de las condiciones en las que reaparece la enfermedad, los síntomas, vías de transmisión, así como la necesidad de incrementar la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país para la detección de viajeros con síntomas y signos subjetivos de la enfermedad, haciendo énfasis en los procedentes de África, España, Portugal, Reino Unido e Italia. La viruela del simio es una zoonosis, una zoonosis que es transmitida por el mono y por los roedores, pero que debemos tener en cuenta que el flujo de personas que existen hacia nuestro país ha traído como consecuencias una alerta epidemiológica en ese sentido y es que todas las personas que tengan sintomatología, como puede ser secreciones a nivel de la piel, que tengan cústulas, que tengan vesículas, que tengan lesiones papulosas, que presenten adenopatías, pues eso unido a un contacto con una persona que haya venido de África, de España, de Italia, de cualquiera de esos países, eso nos debe tener en alerta. En caso de aparecer cualquiera de las sintomatologías, acudir inmediatamente con el médico. Nunca automedicarse. Entre los temas expuestos durante la cita destacan también el impacto de la COVID-19 en el área de la dermatología, las manifestaciones cutáneas de la sexy, la dermatocosmética, así como los resultados del tratamiento del cáncer cutáneo con el eberferón, medicamento único de su tipo en el mundo y desarrollado por el Centro Cubano de Ingeniería Genética y Biotecnología. La piel tiene un problema a la hora de examinarla, que tienes que llegar a los diagnósticos de forma muy minuciosa, muy exhaustiva, con una buena historia clínica, con un buen interrogatorio, porque la piel comparte las mismas manifestaciones prácticamente que se ven en muchos casos, que ya se han demostrado en otros estudios de otros países, que han tenido muchos más casos, y la posibilidad de estudiarlo, que comparten muchas clínicas con otros cuadros que pueden estar dados, por ejemplo, por medicamentos. Entonces, se hace difícil luego el diagnóstico, si no se hace de forma certera el interrogatorio. Cerca de dos escenas de trabajos entre conferencias, ponencias y póster electrónicos fueron presentados en el evento que reunió a especialistas en dermatología y medicina general integral de toda la provincia. Daré Lerías Borrero, en directo.